Nosotros creemos que Dios nos está llamando a cosas diferentes y esta es la manera de manifestarlo. Nosotros nos congregamos todos los sábados, como dijo Carlita, a las 5 de la tarde, y esto dice más o menos así. Es un lugar acá que te llama a ser parte de un club selecto, donde encontrarás a aquel que hizo todo tan perfecto. Para quien no sabe nada de esto, es un lugar donde ves la realidad, está lejos de los engaños y de la maldad. Confieso que no ha sido fácil comenzar el verso, sabemos que se necesita Dios en el comienzo. Buscando jóvenes con decisión, dispuestos a iniciar una revolución. Conectando sus sentidos con el único creador, saliendo a las calles y empafándolas del único mensaje que no tiene maquillaje. Contarles que cambió mi vida al conocerlo. Firmes en la fe, podemos evitar, porque no hay nada en el mundo, porque te pueda yo cansear. Gracias Dios por tu vida dar, y por mi hacer, voy a resucitar. Gracias Jesús porque me amaste, me perdonaste, con tu sangre me limpiaste y me levantaste. Ahora quiero ser esa generación que el resultado da, y por el mundo alma, arrematando al enemigo va. El pecado para nosotros ya no es una acción, pues ahora somos jóvenes con decisión. Tú puedes ser una parte de esta nueva generación, solo tienes que ablandar tu corazón y tomar la decisión. Con convicción de solo haz que tu Cristo servible hoy. ¿Qué importa si el mundo te ha dicho que no sirves para nada cuando Dios ha puesto en Villa su mirada? Vamos el que en ti tú puedes, demuéstrale al mundo lo que Cristo eres. Él murió por ti, atrévete a vivir por él. Ven, ven, vamos, te esperamos, todos los sábados nos congregamos, y a las 5 es el horario que empezamos. Oye el mensaje de esta voz y ponte alerta, es el momento de que estés por la puerta, porque la bestia de ese mundo anda suelta, y te quiere dar pa' abajo, ando en casa y despierta. Asegúrate, busca la salvación y sin tardanza, mientras tú respires siempre hay una esperanza, porque la cruz de derramada es sangre santa, que limpia, te liberta, te restaura y te levanta. Asegúrate, busca la salvación y sin tardanza, mientras tú respires siempre hay una esperanza. Asegúrate, busca la salvación y sin tardanza.